Buenas, bienvenidos a un video más de mi canal. En este video les estaré enseñando como instalar el programa High Score Plus, como descargarlo e instalarlo, e instalar una base de datos. Este es un programa para analizar difractogramas, un programa que compara una base de datos con un patrón de difracción que ustedes obtengan experimentalmente. Les voy a dejar un link de descarga, descomprimen un archivo WinRAR que van a descargar y cuando lo descomprimen van a tener una carpeta con el nombre como esta que están viendo aquí, High Score Plus. Abren esa carpeta y ejecutan el setup para instalar el programa. Aquí le dan Instalar, High Score Plus y comienza la instalación. Aquí le van a dar en Siguiente Aquí van a colocar un nombre de usuario. Pueden colocar el que sea. Yo voy a poner un nombre de usuario aquí. Y un nombre de organización que también puede ser cualquiera. Yo voy a poner el nombre de mi canal. Aquí van a dar clic en Siguiente. Aquí en Siguiente. Y aquí van a dar clic en Siguiente. Está diciendo que cierren todas las aplicaciones antes de instalar este programa. Aquí van a dar clic en Siguiente. Aquí van a dar en Instalar. Y aquí van a dar clic en No. Van a dar clic en No. Y aquí esperan unos minutos mientras el programa se instala. Y aquí damos en Finalizar. Aquí podemos clicar en Salir. Ahora el programa ya está instalado. Sí. Aquí como pueden ver. Aquí ya se creó un ícono de acceso directo. Lo que vamos a hacer ahora es copiar esta base de datos PDF2. Todo esto que está aquí. Aquí vamos a copiar toda esa carpeta. Control C. Y la vamos a copiar en la dirección donde se instaló el programa. Que está en Disco Local C. Archivos de programa. Depende si su sistema es de 32 o 64 bits. Yo tengo dos carpetas llamadas Archivos de Programa. Aquí están los programas de 32 bits. Y acá están los programas de 64 bits. Tal vez el programa se haya instalado aquí. Voy a ver si está instalado aquí. Pan analytical aquí está. Y copiamos. Aquí dice High Score Plus. Vamos a copiar aquí esa carpeta. Y le damos Continuar. Listo. Ahora sí vamos a abrir el programa. Y aquí abrió el programa. Y nos vamos a ir a Customize. Manager Database. Y aquí le vamos a dar Share for Database. Y él va a buscar las bases de datos. Eso puede demorar un poco la búsqueda. Ahí esperamos. Podemos ver que ya él encontró varias. Las seleccionamos todas. Las que va encontrando. Y sí ven como va aumentando el número de patrones. Listo. Ahí esperamos a que el programa siga buscando. Tal vez él no encuentre más. Parece que ya finalizó. Vamos a esperar. Un poco más. No. 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 Listo, una vez finalizada la búsqueda La cual va a demorar un poco Tienen que ser un poco pacientes Va a demorar algunos minutos De hecho pueden hacer otras cosas Mientras él hace esa búsqueda Una vez finalice van a dar clic en OK Y listo, ya el programa está con la base de datos Ustedes podrían ir aquí y abrir Algún archivo que ustedes tengan con algún difractograma Y pueden empezar a hacer sus búsquedas De los compuestos o elementos Posibles que tenga ese difractograma Si te gustó el video no olvides suscribirte a mi canal Dar like, dar a tus comentarios Y en un próximo video estaré explicando de pronto Si ustedes quieren Cómo se hace la búsqueda de diferentes fases Para un difractograma usando este programa Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!